¡Suscríbete! 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 fuera esperando a que les abran, y pues tienes muchas ganas la van a hacer, bendito Dios vas a ver, y échenle ganas que le va a dar. Te plato, yo soy Juan, Juan Martínez, Grupo Alto Efecto, Bajista de Alto Efecto, saludones. ¿Te lo voy a meter a esa madre, güey? Saludos, viejones, Jorge Espinosa, vocalista. Que rollo. Saludos, saludos, gente. De compa Platanito. Presenta el título. Soy Christopher Robin, como el de Winnie Pooh. Sí, ese mismo. Camacho Beltrán, soy el baterista de Alto Efecto. Ahí, me dicen compa Platanito. Todo el mundo me conoce así. Me gustan las ganadas. ¿Eh? Esta, 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 esta. No se vayan con la finta, eh. Saludos, saludos, pey. Saludos, pey. Soy Axel Castro, acorionista de Alto Efecto. Chabulones, saludos. Algo nuevo. Chabulones. 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 Un Ferrari pa' pasear y unas flevitas que me quiero amanecer A Hollywood marca el radar, las botellitas y los jamaiquinos ya están aquí El humito pa' relajar, por las estrellas caminar Dejando huella y es que mi presencia donde llega siempre se me hace notar Una super especial de 11 chinitos que se saben defender